Hola chicos, muy buenas tardes, nos encontramos en Huamangayacuchos el día de hoy 14 de febrero Vamos a descubrir de cuánto le quiere el hombre a la mujer y la mujer al hombre Cuéntanos, ¿quién te lo ha regalado? Mi amiga Mary ¿Y ahí son fieles amigas? Obvio ¿Y cuánto tiempo se conocen? Desde la primaria Wow, qué bueno ¿Y cuántos años tienes? 16 ¿Y tú? 16 Bueno, la misma edad, pero ¿qué están esperando? ¿Están esperando a alguien? No ¿No hay flaco? No, no hay nada ¿Y por qué? No, no me gustas, estoy bien sola ¿Tanto? Sí Bueno chicas, espero que a alguien les toque el corazón No, no quiero ¿Por qué? Mi amiga está muy resentida Muy resentida con chupido ¿O son parejitas? ¡No! Una pregunta de cuánto se conocen cuando se enamora así, nada más ¿Por qué? No creo que va a poder ¿Qué? No la quitan ¿No quiere? ¿Por qué? No, no, yo Iván, ¿cómo les está pasando el día de hoy en San Valentín? Ay, tranquilo, pero prefiero ser este, ¿no? Prefiero ser más privado, no me gusta tocar Bueno, vamos a preguntar a otra parejita ¿Listo? ¿Listo? Hola chicas, muy buenas tardes ¿Cómo les está pasando el día de hoy en San Valentín? No tengo pololo Estamos hermosos, estoy enamorada, quiero hablar regalado a mi novio Mi novio es bien caca, pero... Ay, está justo, se van para... Mira, y nos han abandonado ¿Y dónde se fueron? Allá ¿Y por qué les dejaron hacer eso? No, es que les hicimos para hablar, para coordinar todo eso, les hice un momento para ir Y se fueron muy muchos Allá Y esta con su regalo Un extraño me compró esto A mí también Yo te digo, celular Ya, bueno, su celular Una pregunta única, ¿se dio su doctora? Ay, señora, lo sabe ¿Están voliendo por acá? Bueno, chicas, ¿de dónde son? ¿De Huamanga o de otro lugar? Yo soy de Lima y ella es de acá ¿Ya? Son cholinos ¿Cuántos años tiene? Este... ¿A ti? ¿Cuántos años ha sido? 11 ¿Catorce? Yo también digo 14 Allá son ese, no es el dato Pero a mí me gustan las mayeras ¡Aaah! ¡Diablo, señorita! Pero a mí me gustan las mayeras ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué? No quiero apoderar ¿Qué? No lo quitan ¿No quieren? ¿Por qué? Pero no les podemos preguntar algunas preguntas nada más No Y bueno, ¿cómo les está pasando el día de hoy en San Valentín? Ay, tranquilo, pero prefiero ser este, ¿no? Prefiero ser más privado, no me gusta este caso Ya Vamos a Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Una pregunta les podemos hacer ¿De cuánto se conocen entre ustedes? Por favor No, no, no No, no, no Por favor, chicos Solo más unas preguntas Mira, ¿cómo se escapan? No te quedes gratuito Ajá Nos encontramos acá en Parque Central de Ayacucho Parque Sucre, son 5 y 18 Y nos encontramos acá con Nene Malo desde... El Demian, el Demian El Demian desde Argentina Tu nene de mente Ex-Nene Malo El Demian, va a poder Bueno, estamos acá con el Nene Malo Y nos vamos a entrevistar De que cómo lo está pasando en Huamanga Que es Perú Estamos llegando Hace ratito llegamos recién Al hotel Bueno, salimos a comer algo Estamos con los chicos, los músicos Sabi Andan todos tranquilos Al escenario Alessandro Ponce Buenas tardes para todos Bueno ¿Qué comieron al llegar? ¿Qué comieron al llegar, amigos? No sé cómo se llama el plato ¿Tenemos una mezcla de nombres encima? Allá, bueno No conocen los platos todavía Los típicos de acá no Pero ponerle pollo a la brasa Allá, bueno Pollo a la cebiche Allá, bueno ¿Qué más? Bueno Chaufa Chaufa Allá, bueno El arroz chaufa Bueno, ¿el día de hoy dónde va a ser su presentación? ¿Dónde va a ser hoy? En Centrica Ahí va Capimorgan En la discoteca Centrica En Centrica Y después Tres Arcos ¿A qué hora se presentan? ¿Qué hora, Ale? Después de las 11 Los invitamos a todos Que vayan a Centrica Discoteca Centrica Ahí va A disfrutar del show de Nene Malo Va El Demian El Demian Ya tú sabes El Demian Tu Nene de Mente Bueno, acá estamos con Nene Malo Desde Argentina El día de hoy estamos entrevistando ¿Puedo pasar las redes? Sí, en las redes sociales De la página Bueno, mis redes son Tu Nene de Mente Facebook Tu Nene de Mente Instagram Youtube Tu Nene de Mente Dictoc Tu Nene de Mente Tu Nene de Mente De Mente Tu Nene de Mente Bueno, hasta qué bonito Entonces Mando saludos a toda la gente de acá Ayacucho Muchísimas gracias Gracias por la buena onda de siempre Una foto ¿Puedo hacer una foto? Ay, grabando una foto Una foto ¿Se puede hacer una foto? Vale Bueno, yo me llamo Karen Ya ¿Tú usted? Mi nombre es Angela Gabriela Bueno Eh... ¿Cuánto tiempo se conocen entre amigas? Llevamos cinco años Cinco años De amistad Sí Bueno, ¿y cuántos añitos tienen? Yo tengo quince Yo tengo diecisiete Wow, qué bueno Ya, bueno ¿Quién es más sociable entre ustedes dos amigos que se conocen? Eh... Las dos somos sociables Las dos sí somos sociables ¿Quién piensa más en el futuro? Las dos Las dos Piensamos tener una carrera profesional ¿Quién está soltera? Yo Ella Ella ¿Y tú ya tienes enamorada? Sí Y es su hermana ¿What? Ah, su hermana es su cuñada Sí, amigos, cuñados Y ella Ella, bueno Entonces, si se conocen como cuñadas Entonces ¿Qué es lo que no te gusta de su hermana? A ver, díselo ¿De ser bueno? Ajá Lo que no me gusta es que Que la relación que yo tengo No puedo salir con otras personas O sea, es algo cerrado Ah, ya Y tú como su cuñada ¿Qué le dirías a tu hermana? Ah, bueno, yo puedo Yo digo que sí Mi hermano es un poco tóxico Algo así Su relación es como que muy cerrado De verdad Ya Él no sale Él sí sale Pero no sé Ella no Como que no sale mucho Bueno, entonces Si usted está soltera El día de hoy va a encontrar uno O qué está pensando Para el día de hoy No, no, no Tiene que ser 10 10 a 5 5 o 10 ¿Qué? Tiene que ser O sea Tú te quieres ir con demasiado Sí No, no, uno nomás No sé Eso no es muy poquito Tiene que ser más Hola chicos Este Pueden participar en una entrevista ¿Son pareja? O en primer lugar ¿No son pareja? Dice que no son pareja ¿Qué piña? No dice que no son pareja Emperatriz Vasquez ¿Y tu nombre? Samantha Galindo Bueno, ¿de dónde son prácticamente? Tingo María Son de Tingo María Ahora sí vienen los chidos Bueno, ¿y cuántos años se siente? 20 ¿Y usted? 23 23 Bueno, ¿qué les trae a visitar Huamanga? A visitar un familiar en especial Por esas fechas Ah, el día de hoy ¿Cómo les están pasando el 14 de febrero? Súper cansadas porque hemos ido a visitar varios lugares aquí Ah, guau, qué bonito ¿Y son solteras? No sé, ¿tienen pareja? Solteras Son solteras Y bueno, ¿cuándo llegaron a Huamanga? De madrugada Ah, recién han llegado el día de hoy Bueno, ¿hasta cuándo se quedan? Luz Hasta ahí ¿Qué les gusta de Huamanga en particular? A mí en particular, o sea, su cultura Todo lo que tenga que ver con tu cultura Y las comidas, ¿qué les parece? Hasta ahorita no hemos probado mucho que llegamos ¿Recién hemos llegado? ¿Es solamente han ido a lugares turísticos de Huamanga? No, recién estamos por conocer Pero, o sea, como que No vamos a dar el tiempo de conocer No falta mucho de conocer todavía No tenemos el agrado de conocer todavía casi nada Ah, bueno Y bueno, ¿cuántos se conocen ustedes que son hermanos? ¿Siempre han estado juntas? De toda la vida Bueno ¿Y quién es más tóxica cuando están en una relación? Creo que yo Ella ¿Y quién es más fiel? Yo también Ah, ella no Bueno, y entonces Bueno, sí, eres tóxica Pero ahorita no estás tóxica porque no tienes ¿Y cuánto tiempo es soltera? No, seis meses de día ¿Y usted? Recién hace poco Se barrió hace unos cuantos meses ¿Les podemos hacer unas preguntas? Para una página ¿Soy enamorados? Solo nos vamos a hacer unas preguntas No vamos a hacer nada malo Es de hermano Ah, es de hermano Sí Y así terminamos nuestras entrevistas del día de hoy Por el día especial de San Valentín Estoy aquí con Anderson Bueno, hola chicos Muchísimas gracias por habernos seguido hasta este momento del video Hasta este enlace que estamos ahorita Y muchísimas gracias Si les gustó el video No olviden de suscribirse Y darle like a los videos Muchísimas gracias chicos Nos vemos al próximo video Chao, chao Chao, chao Chao